Los hechos delictivos en contra de los maestros se han dado en diferentes estados del país, por lo cual las autoridades deben reforzar los operativos para garantizar la integridad física y patrimonial de este y otros sectores. Abit Moctezuma Uscanga, secretario general del Gremio Nacional de Trabajadores de la Educación, señaló que los integrantes del sector han tenido que tomar diversas acciones para evitar ser víctimas de la delincuencia. Es lamentable, pedimos a nuestras autoridades, a nuestro gobierno que brinde a los trabajadores y a la sociedad en general esta seguridad que para todos es necesaria. En espera también confiamos en que ellos estarán tomando las medidas necesarias para que empiecen a mejorar esas condiciones de seguridad en el estado. Recordó que el Gremio Nacional de Trabajadores de la Educación tiene presencia en los estados de Campeche, Yucatán, Tabasco, Tamaulipas, Puebla, Veracruz, Coahuila, con cerca de 5.000 maestros adheridos al movimiento. En Tamaulipas, en la parte norte, sí tienen algo que no ha empeorado, es algo que se venía dando, pero los compañeros me dicen que estando dedicados a lo que se tienen que dedicar, están de cierta manera tranquilos. No son específicos, también se trata de seguridad, también no hay señalamientos. Yo creo que en ese sentido, cuando hay necesidad, los trabajadores lo que hacemos es hacer las denuncias correspondientes ante las instancias correspondientes. Por otro lado, indicó que confían en el presidente Andrés Manuel López Obrador para desaparecer las evaluaciones en contra de los maestros y confió en que la mayoría de los congresos locales voten para concretar los cambios a la reforma educativa. Bogarreyes en la Cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales.